Que hoy nos están acompañando para la banda que sigue haciendo historia con famoso Ya llegaron mis enalcanzables 77 Plus, Chinito, Charol, Yorna, Sencillo, Jerry, Extremo, Vlad y Leo, Linda, Jazz, Tania Siempre famoso de Coraza Quiero que la escuche, quiero que la bailen en este programa súper especial Y quiero también dedicar este tema a toda la banda bailadora Para mi gente desde Quiletla, Tlaxcala Para dedicar este tema a la maldita San Vicente Poncho, Edén, Pajo, Tecate, Harry, Borracho, Juanito, Unidos, El Glanzo Y toda la banda padrota que hoy nos acompaña Vamos a verla En esta rola quiero dedicársela muy especialmente a toda la gente hermosa que hoy nos acompaña Para saludar a la banda de la maldita San Vicente Para el Gordo Lalo Antes nos pide también la Comisión de los Canarios El Travoltoso, vamos a complacer Para Niños Sin Amor, Gary Pingüino El Chivote, Bolillo y El Lito Que hoy nos acompaña Para toda la doble S que como le gusta El Travoltoso Échale el sabor Cumbia Escúchese, abortoso Así Escúchese, papá Échale el sabor Cumbia Vamos a agarrar pareja, vamos a dedicar este tema a los canarios El Travoltoso Cumbia Cumbia Vamos a agarrar pareja, vamos a dedicar este tema a los canarios El Travoltoso El Travoltoso Cumbia Escúchese, para bailar Sabrosos Sabrosos Para mi banda famosa Sí Sí Chocos Para el Guasis Bando Chulta Arroz de Costa Pantos Compra Mario Killer Boss y Jerry Viola Hermosa Més Cumbia 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 Siempre de corazón Cumbia Échale el sabor Cumbia Cumbia Dice Cumbia Sabrosos Cumbia Ya llegó el famoso Más de 36 Las ganas de pintar Voy contigo Cumbia 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 Ya llegan los niños de la calle a bailar Cumbia 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 Ya llegó la banda de San Peter, primos locos, brocha, macha, el bolillo Osmo Barrios, el pitú, esto es, para chicos de los diáqueles de la muerte Y que ha de San Peter, Diablo, vampiro, luchadores, quien son pupas Para el loco, los de carros, simplemente, el chalito Gabo Calamardo Siempre de corazón Es el Lombardi, Juan Mazamari, la mataza por ahí poderosa Niño sin remedio, todo tan así, te expoligido Es tu tu siempre famoso de corazón Échale el sabor Cumbia, cumbia, cumbia El estado es Cibarén, quiere comirse al rescate Escúchala Porque te pereces un micrófono de oro Una corona Por esa famosa perrona y el Jaime Que se escuche Que perrona y alcanza a los niños del mar El famoso Javi, somos la hermosa Jessy Hasta las niñas Pocoyo, chino Sabocito, sanchi Parachano, pesto, sanchi La pequeña La blanca de corazón El famoso Javi, somos la hermosa Jessy De papá, el famoso Miki Los hice para resolver Es tu, 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 tu Es el gringo social Toda la banda de San Luis de los Chacos En las niñas Una banda poderosa 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 En las niñas Toda la banda poderosa Que radica en los ángeles de California El gringo Chefe de corazón Mi jefa me dijo Ponte en tu rosario Porque vas a representar a todo tu barrio Y te pidas por el bebé La banda de San Luis Mamalucha, pollo, vejado, el pan Fantoche El mayas, el chelo y el venonas El metochina, la camel mía Y el famoso Mamalucha ¡Con eso!